Que onda dorilocos de youtube Amigos hoy a petición de muchas personas Que es lo que les gusta en el canal Voy a contar una historia Esta historia va a tratar sobre mi primer Beso No se vayan a ir Por favor quédense hasta el final del video Les va a gustar Es gracioso Esta historia empieza Cuando yo entré a segunda y secundaria Ok Iba todo bien, pasé todo muy bien a segunda y secundaria Todo iba bien, mis amigos Nuevos entraron al salón Todo iba chingón Ok, luego ¿Cómo conocí a esa niña? Yo estaba en facebook Y pues de repente entré al perfil de una niña Y dije, oh vaya, esta niña es linda Es bella y la agregué Empezamos a platicar Recuerdo que yo le puse ¿Tienes novio? y ella me dijo, afortunadamente no O sea Y yo ya entendí, oh vaya O sea O sea, me estás insinuando Después de que platicamos días así Por facebook Después le dije Oye, ¿qué te parece si mañana Te veo una secu y damos No sé, caminamos un poco Por los pasillos de la escuela Ok Dijo que sí Y así nos empezamos a conocer Hola, ¿cómo estás? La, la Yo me iba caminando a mi casa Porque la secundaria Me queda a Como unas cuatro cuadras De mi casa Y me iba caminando Pero ella vivía más lejos Y tenían que venir por ella Y yo Recuerdo que Yo me esperaba Hasta que vinieran por ella Me quedaba con ella No, que sí Que sabe qué Que cómo estás Que la arregla Que la escuadra Que el compás Después de una de esas Su mamá tardó mucho en llegar Recuerdo que su mamá Tardó en llegar Y ya se habían ido todos Estábamos solos Y yo me quedé igual a esperarla Y le dije Oye, ¿sabes qué? Me gustas Me fascinas En verdad Nunca pensé Haber encontrado Una persona como tú Me has cambiado la vida Me has cambiado la manera de pensar En verdad Quiero estar a tu lado Quiero pasar momentos divinos contigo Que seas la reina De mi vida La futura Mujer de mis hijos No, en verdad Solo le dije que me gusta Y le dije ¿Te gustaría ser mi novia? Y ella se quedó No sé, mañana te digo Ok, después llegaron por ella El otro día la vi No, era un viernes Así que me tuve que esperar Hasta el lunes Y luego El otro día El lunes Que ya la vi Hola, ¿cómo estás? Platicamos un poco Y luego le dije Me daba mucha Me daba mucha Me ponía muy nervioso De la pregunta que te hice el viernes ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Me entiendes con la duda? Todo este fin de semana Me estoy muriendo ¿En verdad? Dime que sí Ella dijo Así con la cabeza Y yo así que Ok Y ya Empezamos a ser novio La 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 Lulú Arrea, arrea, mierda Coño Pues éramos unos novios De secundaria ¿No? Ya sabes Bueno Ay que te doy la mano Que un abracito Que la 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 A mí jamás Por la mente Se me cruzaba Bueno Como yo era un pequeño Inocente Tenía esa noviecilla De un mes De dos semanas Pero a mí nunca Por la mente Se me cruzaba Besarlas Neta A mí nunca Nunca se me pasaba Por la mente Ay no Ya quiero besarla Ay Ya quiero comerme las besas Ay yo le quiero chupar el coño Nunca me pasaba por la mente Nada de eso Solo de que Ay un chocolatito Ay quiero regalarle un chocolate Una carta Tengo que hacerle una carta No Tengo que ir a decirle Que si vamos a dar la vuelta O algo así Pero nunca se me cruzaba Por la mente Darles un becerro Nunca se me cruzaba Por la mente Darles un becerro Me acuerdo que Una vez Empecé a ver su facebook Así las publicaciones antiguas Y ella Había tenido un novio Con el que Con el que se besaba Demasiado En verdad Se besaba demasiado Y Tenía videos Donde el vato Estaba Y el vato Si se la comía A veces Y yo así que Ay en el cora En el cócolo En el cócolo Pero Y me valió queso Dije Bueno pues Ahora es mi novia No es pedo Nunca la besé En dos meses Que pedo No Ella En su salón Tenía un amigo Y ese amigo Tenía a su novia Y una vez Fuimos los cuatro A sentarnos En las gradas Que están en el patio Donde van fútbol Donde la gente se sienta Si saben que es No gradas Van casas Este Esas que van como Bueno Nos fuimos a sentar ahí Estaba sentado Y yo tenía A mi novia La tenía así Tan solo tenía Trece años Yo la tenía así Y luego Pues estábamos de que Ay que saben que Y la novia de su amigo Estaba sentada allá Y su amigo estaba parado Y pues ellos dos platicaban así Y yo estaba así Estábamos así Yo estoy como compuse así Que me volteé Y luego como que dije Y el momento ha llegado El momento llegó Todo lo que había practicado Se pone a prueba hoy Pero en el momento en que Nuestros labios se juntaron Empecé a escuchar una canción Que iba Ahora toda la raza me conoce como el cochiloco Ya no soy el gordo Ya no soy el gordo En verdad En verdad estaba esa maldita canción El amigo de ella lo había puesto Y estaba Para que no sepan quien es el cochiloco El cochiloco es un narcotraficante De una película mexicana Nos estábamos besando Y yo escuchaba la canción Y yo seguía besándola Y yo seguía besándola El momento más romántico de mi vida En verdad El momento ideal El sol pegándonos en nuestras caras Un chavo enfrente de nosotros Bailando la canción del cochiloco Nosotros besándonos De una posición muy incómoda Fue el primer beso El mejor primer beso de mi vida Ahora siempre que voy a alguna fiesta O que voy pasando por la calle Y escucho la canción En verdad Fue algo muy extraño Pero bueno Así es En una mejor posición En una mejor circunstancia En una mejor situación Bajo las estrellas Después de una gran cena romántica Tú esperas todo ese momento Te toma de las manos Se empieza a acercar a ti lentamente Para besarte Lo que de ahí es cuando vienen a bailar cumbia los dos Bueno, antes de irme Por favor, quiero que me dejen en los comentarios ¿Cómo fue su primer beso? ¿Cómo fue? Por favor, escríganmelo Por favor, quiero saber Y ve de ¿Qué hay más? Si hay alguno más raro que el mío Y... ¡Adiós! ¡Bum! 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 ¡Bum!